Lamentablemente teníamos ya un video planificado desde hace varias semanas atrás. Estamos por una cuestión de logística del canal en el exterior, pero llegamos hoy a destino y hemos escuchado, leído las declaraciones de Ángelo Céspedes, que lo hemos visto muy nervioso, Mercedes. Lo hemos visto muy nervioso, estaba transpirando. Pero no ha negado que ese audio que nosotros difundimos en las últimas horas sea su voz. Se ha limitado a señalar y ha tomado algunos apuntes de que ese audio es editado y es manipulado, dijo. Pero no ha dicho que esa es su voz, ¿no? Por lo que nosotros cumplimos en hacer una denuncia, consideramos que es el Ministerio Público el que tiene que investigar este tema para establecer si es un audio editado, como él dice, si es un audio manipulado, pero lo que nos llama la atención y lo que está provocando que nosotros vamos a referirnos a este tema es la descabellada declaración que ha señalado don Ángelo Céspedes en razón a que habría existido una reunión entre el presidente, el fiscal general y DTV, dice, ¿no? Por una cuestión de responsabilidad nosotros queremos negar enfáticamente esta acusación que ha realizado don Ángelo Céspedes, que nos imaginamos que en su desesperación por tratar de zafarse un poco de este, que es un escándalo, no importa don Ángelo Céspedes que este audio sea de hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez años, es un delito que tiene que ser investigado. No es posible que usted o cualquier otro parlamentario vaya a pedirle plata a las personas para poder frenar, para poder impulsar o para llevar adelante un show mediático. Así que si el audio es de hace dos años o es de hace tres años, eso no significa que el delito se ha extinguido o que el delito no ha sucedido o que por lo menos hubo la intención de cobrar doscientos mil dólares que luego, como se escucha en su mismo audio, usted le dice que queden en ciento cincuenta mil dólares. Es un tema delicado, más allá de que aquí se quiera poner ya al medio de esto, que es sin duda alguna un escándalo. Nosotros denunciamos un audio también en torno al señor Pacheco, ex secretario de salud del señor Luis Fernando Camacho y hemos denunciado también este audio. El señor Ángelo Céspedes hace referencia a los mensajes. Yo le quiero decir, Ángelo Céspedes, que deben haber muchos más mensajes entre él y yo porque el hecho de que él sea mi amigo o haya sido mi amigo no le da inmunidad o impunidad para que yo no vaya a hacer conocer un hecho delictivo, por lo menos un audio que tiene serios indicios. Así que esos no son los únicos mensajes que hemos intercambiado con don Ángelo Céspedes y le pedimos que por una cuestión de responsabilidad con la población, no con él porque a él no le debemos nada, no le debemos ni siquiera el por qué responderle, pero debería haber manifestado dónde fue la reunión, cuándo fue la reunión, qué temas se abordaron en esta reunión, porque lo que se está tratando de hacer y nos dirigimos a nuestros telespectadores por una cuestión de respeto a ellos, no por una cuestión de responderle a Ángelo Céspedes, por una cuestión de respeto a nuestros telespectadores. Debería decir cuándo fue, dónde fue, qué temas se abordaron. Imagínese usted que un medio de comunicación tenga semejante poder, es decir, a partir de hoy día DTV va a decidir las riendas del país, va a decidir qué diputado, qué senador o qué autoridad va a ser procesada, va a ser encarcelada, va a ser acusada, es decir, es una declaración bastante descabellada la que ha señalado don Ángelo Céspedes en esta conferencia de prensa. Nos imaginamos nosotros por tratar un poco de zafar de este que es un escándalo, ¿no? No lo hemos escuchado con claridad a Wilfredo Chávez, creo que habló también con Francisco al mediodía, pero don Wilfredo Chávez no ha manifestado si es que trabaja o no trabaja con Ángelo Céspedes, porque la declaración es clarísima, ¿no? Dice, con un telefonazo a Wilfredo, yo lo hago zapatear, yo trabajo con él directamente. ¿Es así? ¿Es así que él trabaja directamente con el procurador general? Esos 200 mil dólares que él pedía eran también para enviarle al fiscal, al procurador general, porque el procurador ha sido medio ambiguo, hoy al mediodía hemos escuchado sus declaraciones, pero además ha dicho hoy, tratando un poco de zafar, ¿no? Dijo, tengo contactos porque la constitución política del Estado me faculta. Imagínese usted que los más de 130 diputados tengan, que les vaya a contestar el contralor, el procurador, el fiscal, el juez, es decir, sería una pega muy bonita para todos los diputados y senadores, oficialistas y opositores, ¿no? Bueno, nosotros queremos referirnos a este tema porque se está haciendo ya una muletilla esto que los evistas, que los luchistas, que los renovadores, que los traidores. Nosotros como medio no tenemos nada que ver en esto, no nos interesa si son luchistas, si son evistas, si son camachistas, no importa quién son. Si nosotros tenemos acceso a documentación o a determinado audio, vamos a hacerlo conocer cuando consideremos que evidentemente hemos logrado establecer la veracidad del audio de los documentos como tal. Así que es un pronunciamiento que nosotros queremos hacer por respeto a nuestros tres espectadores, Mercedes, porque lamentablemente el diputado Céspedes ha tratado hoy, como sea, a desapar de este tema. Esperemos que la fiscalía investigue este caso porque imagínese usted, no es posible que a don Fernando Pacheco lo hayan hecho huir, le hayan abierto un proceso, haya investigado un audio y sucede que a don Ángelo Céspedes, por ser masista, no sé si de la luchista o evista, no me interesa tampoco, no vayan a investigar este audio. Este audio hay que investigarlo, hay que establecer si este audio, como él dice, ha sido manipulado, si es un audio editado, si es su voz, porque él no ha negado que sea su voz. Y se escuchan varias afirmaciones y negociaciones en el audio como tal. Así que este es un tema que, por respeto de los telespectadores, la fiscalía tiene que investigarlo. No sé si de oficio o alguien tendría que presentar una denuncia. Y un otro tema, lo escuchamos a Ángelo Céspedes hablar del ABT, le queremos decir a Ángelo Céspedes que si él quiere, con todo el gusto, podemos hablar de todo lo que ha significado el proceso del ABT y todos los actores, empresarios, de un lado y de otro, y de la actuación también que ha tenido don Ángelo Céspedes. Porque hoy en horas de la tarde, cuando aterrizaba yo, recibí algunas llamadas donde me han hecho conocer que hay audios también respecto al caso ABT. Así que si don Ángelo Céspedes quiere, lo invitamos a que a mi retorno nos sentemos en el estudio y hablemos del caso ABT para poder hablar en detalle de este tema. Solo eso, Mercedes, por una cuestión de respeto a nuestros telespectadores, después de que Ángelo Céspedes dijo que hubo una reunión entre el fiscal general, el presidente del Estado y la red de TV. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.